Buenas noches, gracias por la invitación de la compañera de la Vida, tocar a tu corazón y cantar a tu ciudad. ¿No le han visto la ruta, no? Que es la luna, que es la luna, que es la ciencia, que es la luna. Escúchame, te cuero de pena, tú no me confesas con el estado de la relega. No es para todo, no, que es la luna, que es la luna, que es la luna, que es la luna. Hace un reír, en donde están las escuelas que me dijes de a mí, es un primer recuento en los ojos de la luz. Era bien, amas, de mi luz, asimilación, ahora soy tu amigo, el suspiro me voló. Y los cerrados, no se olviden, salen los elementos, en los días de angustia y de los desventos. La vida se miraba, pero todos los sueños, no me dejaste ni por la luz. Había un canto que se trate, me amaba. Ahora, después de su vida, mi alma es de ser, yo diría yo, que es la luna. Y la familia se miraba, que es la luna, que es la luna. La familia se miraba, que es la luna, que es la luna, que es la luna, que es la luna. La familia se miraba, que es la luna, que es la luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!